Hay dos horas que se demostró no solamente la solidaridad, sino el compromiso por la libertad de los presos políticos, por aquellos que salimos a las calles exigiendo la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros. Daríamos lectura por parte de uno de los compañeros que obtuvo la libertad del posicionamiento político para que no se le olvide al gobierno local y al gobierno federal que esta lucha sigue hasta obtener la libertad incondicional de nuestros compañeros, la derogación del artículo 362 del Código Penal y que no permitiremos una acción más que criminalice la protesta social. Al pueblo de México, el primero de diciembre del 2012, día de la toma de poder de Enrique Peña Nieto como presidente de México y ante las previsibles y anunciadas protestas de varios sectores sociales, toda la dignidad de los descontentos, toda la tenacidad de los inconformes, pretendió ser silenciada, aislada y criminalizada por el Estado, haciendo uso de la fuerza pública y orientando las garantías individuales de miles de mexicanos que ejercimos nuestro derecho a la libre manifestación, reunión y asociación, en rechazo de a un presidente impuesto que violentó la voluntad popular y contribuyó a profundizar la crisis de un país que ha asumido la barbarie y la corrupción institucionalizada. A través de un operativo policiaco y militar, orquestado por el gobierno federal y los gobiernos locales, en particular del Estado de Jalisco y el Distrito Federal, se produce la implantación de un Estado de sitios que, de facto, que viene en todo origen las garantías constitucionales que representó el descontento popular y que viene. El Estado reiteró su más firme disposición a deprimir y criminalizar la protesta y a persuadir a miles a través del aparato mediático de que el vandalismo está en las filas de los inconformes, de que el descontento merece la cárcel y los muros de las prisiones están ahí para albergar a quienes manifiestan que descontenten. El carácter represivo del Estado se manifestó de distintas formas, como la colocación del enorme cerco metálico y policiaco, la suspensión de estaciones del metro y vialidades alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro y las colonias alegañas, el despliegue de cientos de policías y granaderos armados con proyectiles de gas macrimógeno y gas mortazas, el actuar de la Policía Federal armados con balas de goma que dispararon directamente al rostro de los manifestantes por fuera de los protocolos, la presencia y actualización de cuerpos de inteligencia vestidos de civiles quienes realizaron detenciones ilegales y la presencia de grupos de choque del Estado que mandaron un dispositivo de provocación y dispersión. La actuación represiva del Estado provocó decenas de heridos, varios de ellos de gravedad, privación ilegal de la libertad mediante el encapsulamiento de acciones sexuales y cientos de detenidos arbitrariamente. Para justificar las detenciones anticonstitucionales se fragó la aplicación del delito ataque a la paz pública descrito en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal el 1 de diciembre. Resonó el eco de un Estado que criminalizó la lucha de los maestros ferrocarrileros y médicos de los 50, los movimientos estudiantiles del 68 y del 70 y más reciente el de Atengo y las normales rurales. Resonó el eco de la guerra sucia y la maquinaria que el PRI pintó para amedrentar, reprimir, desaparecer, asesinar opositores, para después con la compra de inmensa mayoría de los medios de comunicación ocultarle al pueblo de México y al mundo sus atropellos. Hoy nos queda claro que no todos los partidos legales como brazos políticos del Estado son responsables de los miles de mexicanos asesinados y reprimidos por la clase gobernante. Pero sus argumentos no nos silenciaron ni lo harán, sus armas no nos inmovilizarán, sus pactos no nos aplacan. Luego de ocho días de constante movilización independiente y la solidaridad de miles, la instalación de plantones en los penales a través del trabajo de los abogados independientes, con ciento de testimonios, pruebas documentadas en fotografías, audio y video, así como la denuncia nacional e internacional de la represión del 1 de diciembre, hemos logrado liberar a todos los detenidos a través de la movilización y nuestra firme convicción de que protestar no es un delito. Hemos demostrado la arbitrariedad de las detenciones y se ha hecho valer el derecho a la protesta por encima de los argumentos del Estado. Y pese al clima del luchamiento mediático y el hostigamiento político, en particular del gobierno del Distrito Federal, encabezado entonces por Mancera Ebrard y ahora por Miguel Ángel Mancera, la liberación de los 14 presos políticos recluidos en el penal de Santa Marta, Catlíc, Titla y en el Reclusorio Norte, que convirtió en una demanda de amplios sectores de la población. La presión social, la movilización nacional, las exigencias internacionales de los derechos humanos, los plantones sostenidos en los dos penales en el Zócalo Capicalino, el comprometido trabajo de la Liga de Abogados del 1 de diciembre y la resistencia de los propios presos que mantuvieron firmes y encabezaron un ayuno colectivo, consiguieron esta victoria. Este logro no es suficiente. Los 14 compañeros están libres, absolutos. Además, el artículo 362 modificó una arma que facilita la criminalización de la protesta social. Los tres poderes de la capital siguen empleando a los procesados como rehenes para inhibir la insurgencia ciudadana contra la imposición. A pesar de que las autoridades tienen su poder, las evidencias presentadas por los abogados que demuestran la inocencia de los 14 presos políticos, a aquellos se suma la criminal campaña de luchamiento mediático, que insiste en responsabilizar a quienes padecieron la represión de un operativo de Estado, desoladamente como responsables de los acontecimientos del miembro, contribuyendo decisivamente a volver muerta los derechos constitucionales a la libre expresión y manifestación. Ante esta circunstancia, la coordinadora 1 de diciembre, acordamos las siguientes acciones. 3 de enero, conferencia de prensa para difundir posicionamiento de la coordinadora, 1 de diciembre, tentativamente en el CENCOF. El 5 de enero, Asamblea Popular del Plantón de Santa Marta, Catí, a las 10 horas. El 5 de enero, reunión de la coordinadora, 1 de diciembre, a las 14, en Bredisario Domínguez, número 32, sede de la sección 9 de la CENTE. El 10 de enero, movilización del Monumento a la Revolución, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Gobierno del DF y al Palacio Nacional a partir de las 16 horas. Consideramos que la suma importancia de todas las organizaciones policiales, políticas, estudiantiles, sindicales, campesinas y los ciudadanos a partir de esa lucha por la libertad absoluta de los presos políticos del 1 de diciembre. Rechazando la represión, construyamos los espacios y mecanismos necesarios para garantizar que todos y todas las ciudadanas de nuestro país ejerzamos las libertades políticas plasmadas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. La unidad, la organización y la lucha conjunta son indispensables para prevenir la criminalización de las luchas sociales orientadas a justificar la represión de la lucha de los pueblos. Exhortamos al pueblo de México a conjuntar esfuerzos para lograr el corto plazo de la solución a las siguientes demandas. Libertad incondicional de los siguientes detenidos. Obed Palagot Echeverría, Rita Emilia Neri Moctezuma, Daniel García Vázquez, Estudiano García Valkímez, César Yaguno Romero, Guayán Reyes Rodríguez, Eduardo Daniel Columna, Sandino Jaramillo Rojas, Edaldo Rigel Barrueta Herrera, Enrique Rojas Rosales, Roberto Duarte García, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, Alessandro Lugo Borán, y Carlos Miguel Ángel García Rojas. Derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal que criminaliza la protesta social. Castigo a los elementos de la fuerza pública y mandos policíacos del gobierno del Distrito Federal, estatal y federal, responsables de detenciones, vejaciones, torturas, no sólo a los detenidos del 1 de diciembre, sino a todos aquellos que han sido víctimas de esta represión en torno al territorio nacional. Desistimiento de los cargos, reparación de daños y perjuicios a todas las víctimas del 1 de diciembre, proposición de los proyectiles, balas de goma en territorio nacional, por la unidad de todas las luchas, presos políticos, libertad, reprimir es un delito, protestar es un derecho. Coordinadora del 1 de diciembre. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!